El macho reyto es un animalito El elefante es un animalote El macho reyto es un animalito El macho reyto es un animalito Chique requinite, requinique, requinito Y el elefante es un animalote Dando rotodoto, rotodoto, rotodote Yo no me explico como hizo ese animalito Para picar ese animal en el cogote Yo no me explico como hizo ese animalito Para picar ese animal en el cogote Y el macho rico es como mi compadre Andrés Chiquiquitito Sabrosura Sabrosura ¡Muy camino! ¿Y cuál es el pan que te gusta? El de Teresa ¿Y cómo dijo Paddy? ¿Tú crees? Teresa la panadera, trabaja con alegría Teresa la panadera, trabaja con alegría siempre repartiendo el pan Por la noche y por el día, siempre repartiendo el pan Por la noche y por el día, pan, pan, panadera, pan En la calle de San Juan Pan, pan, panadera, pan En la calle de San Juan ¡Ja, ja, ja! ¡Y si un pelado! Me gusta el pan de Teresa, porque tiene buena liña Me gusta el pan de Teresa, porque tiene buena liña Lleva huevo y mantequilla, lo cómelas a los niños Lleva huevo y mantequilla, lo cómelas a los niños Pan, pan, panadera, pan En la calle de San Juan Ay, pan, pan, panadera, pan En la calle de San Juan Me gusta el pan de Teresa, porque tiene buena liña Me lo llevo a la mesa, pero soy pelotera La que se me ha formado, con el amigo poco de Rosa Martín ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Je, ja, ja! Que siga la ropa, que siga la fiesta Rosalena me dio un troco para que me lo comiera Rosalena me dio un troco para que me lo comiera Después que me lo comí, se formó la pelotera Después que me lo comí, se formó la pelotera ¡Ay, agüita! ¡Agua de coco! ¡Ay, agüita! ¡Agua de coco! Caramba, con las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, con las mujeres vuelven a los hombres locos ¡Ay, agüita! ¡Agua de coco! ¡Ay, agüita! ¡Agua de coco! Caramba, con las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, con las mujeres vuelven a los hombres locos Picaletadín